El comandante del segundo distrito de policía entregó un balance positivo luego de culminada la Semana Santa. Felicitó a los socorranos y a los turistas que visitaron el municipio por el excelente comportamiento. Un balance positivo, que bueno participar la policía estuvo en los diferentes eventos, tanto en la parte de seguridad como en la parte de involucrarnos con la comunidad en los diferentes eventos religiosos. Para nosotros es un placer y por orden del comando de departamento saludar y felicitar a la comunidad de los municipios pertenecientes a la provincia comunera por el desarrollo de estas actividades y el balance positivo ya que se presentó en tranquilidad, paz y armonía. También expresó el apoyo que prestará la Policía Nacional al nuevo centro de rehabilitación para los drogodependientes que empezará a funcionar en el municipio. Lo importante de esto es vincularnos con estas entidades ya que como usted bien lo dice son adictos, son personas enfermas que necesitan de una colaboración y siempre estará la institución de primera mano prestando este servicio a la comunidad. Gracias por ver el video.